¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sentimiento! Estoy muy triste en la vida Malaya mi destino ¡Ay, rampito! Estoy muy triste en la vida Malaya mi destino ¡Ay, rampito! ¡Bueno, bueno! Como quisiera tomar chichita de tus flores Así podría beber el néctar del olvido ¡Eh, vale! Como quisiera tomar chichita de tus flores Así podría beber el néctar del olvido ¡Eso! Estoy muy joven en la vida Amaba con el alma ¡Ay, rampito! Estoy muy joven en la vida Amaba con el alma ¡Ay, rampito! Tantas mentiras, tantos engaños me han perdido Ahora no quiero amar a nadie en la vida Tantas mentiras, tantos engaños me han perdido Ahora no quiero amar a nadie en la vida ¡Ah, rampito! ¡Ah, rampito! ¡Ah, rampito! ¡Ah, rampito! ¡Es....! ¡Ay! Aquí dentro de mi pecho Ay, ay, rampito, ay, rampo Tú nomás sabes el dolor El dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho ¡Empare! ¡Eso! Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? ¡Eso! Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? ¡Buena! Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Y llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Mañana mañana me voy de aquí Pasado, pasado voy a morir Con este, con este te quedará Con este sonso te quedará Mañana mañana me voy de aquí Pasado, pasado voy a morir Con este, con este te quedarás Con este sonso te quedará ¡Sancholita! ¡Sancholita! ¡Con todo cariño, Germán Zambrana! Queridos amigos, sírvanme una copa Quiero embodracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sírvanme una copa Quiero embodracharme de angustia y de pena El demordimiento que llevo en mi vida Es porque la quise con todita mi alma El demordimiento que llevo en mi vida Es porque la quise con todita mi alma Mamá y gichos causa, tata y gichos causa Para que te aleje de mi cariñito Eso no se hace con un pobre hombre Tarde que temprano todo mal se paga Eso no se hace con un pobre hombre Tarde que temprano todo mal se paga Ay borracho, borracho me dicen Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llaman Por mi mala vida Ay, ay, ay Ay borracho, borracho me dicen Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llaman Por mi mala vida Con sentimiento Bolivia Y se acaba Y se acaba Por mi mala suerte Es porque la quise con todita mi alma Gracias.